Hola, pues... Bueno, como he dicho, me explico un poco cómo va la sesión. Por todos los años daba solo la charla, el año pasado ya metimos un poquito de taller y quería hacer un poco más. A los principios, un poco de charla de lo que hago, a lo que me dedico, cómo se utiliza la luz y la escenografía, pero sobre todo la luz en mi ámbito, yo trabajo ahora de técnico de iluminación en el teatro y aparte hago diseño de iluminación y de escenografía y dirección. Pues bueno, explicaré un poco en el ámbito teatral, artístico, cómo se utiliza la luz y cómo se diseña sobre todo una propuesta de luz y luego en el ámbito general, cómo se podría llevar a cabo el pensamiento de la luz. Hay un par de cosas que es que creo que se queden claras desde el principio, que es que nuestros temas son temas artísticos y no hay respuestas maestras. O sea, si os digo algún ejemplo o pongo alguna cosa que en algún momento funciona o de alguna imagen que, pues en ese momento había una luz muy sutil que dejó a todo el público con calma y como estaciado, igual pones esa misma luz en otro momento, con otra obra que tengo otra dama, que es otra cosa y es todo lo contrario. Y el público está de, es que no veo nada, ni en fila, no veo nada. Entonces, que sepáis que no hay respuestas maestras, que no, que si digo algún ejemplo o digo alguna cosa que no lo cojáis tal cual, aplicarlo porque no va a funcionar. Y lo que sí que me gustaría es cuando acabe la sesión y cuando acabe el taller, lo que me encantaría es que os quedáis con, que hay que hacerse preguntas, que hay que preguntárselo todo y que no hay respuestas equivocadas. O sea, todo es posible, todo se puede, siempre y cuando haya un discurso detrás. Siempre y cuando se despegó las preguntas de, ¿por qué quiero esto? ¿Por qué como esto aquí? ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué quiero decir? ¿Con mi salud? ¿Con esta imagen? ¿O con este escenario? Siempre, si hay esa pregunta, siempre hay que contestarla. Puede ser que alguien la perciba igual que tú, que tú perciba lo contrario. Pero siempre va a haber un sentimiento, va a haber una emoción. Se va a entender algo. No es como si hago algo aleatorio, voy poniendo cosas y, bueno, puede quedar bonito, pero no transmitir nada. Entonces, bueno, son las dos cosas que sí que desde el principio quiero dejar clara, sobre todo luego para el taller también. No tengáis que ir a equivocados, a hablar, a hablar, a ir haciendo preguntas con cosas, contestar, no hay respuestas. De hecho, hay muchos momentos que ir haciendo preguntas de, ¿aquí qué veis? No hay mala respuesta, ni siquiera que tengo la respuesta, es para ser conscientes cada uno de qué es lo que se ve primero, qué es lo que llama la atención, qué es lo que me hace preguntarme cosas. Bueno, yo soy Mayera, estudié arquitectura y luego hice un máster en artes escénicas y un bostrado en técnico de artes escénicos. Y tengo ahí un doctorado a medio hacer sobre iluminación y procesos teáticos. A lo que me he dedicado es profesionalmente lo que me he dedicado y demás de técnico, pero luego aparte de la construcción teatral, con músico también en la parte clásica y suelo hacer los diseños de iluminación y aparte de otras obras también diseños de iluminación y senografía. Me tira más la iluminación y todo eso, pues después de la carrera de arquitectura acabé ya un poco, ya que era la de nosotros. Y sobre todo acabo un poco particulares, con unas cosas que me gustan son que rompen por todos lados, nada, me gusta parte del iluminación. Bueno, pues básicamente diseño plásticas teatrales, plásticas escénicas, en las que se toca y se toma el espacio físico y el visual. También hago vestuarios y demás, o sea, todo lo que compone la plástica escénica, la imagen. Todas estas cosas, el espacio físico, las cosas físicas son las que vemos, las que se pueden ver, el visual es ya cómo compones todo este espacio. Y luego también hay que tener en cuenta los elementos móviles, los actores, los actantes, bailarines y demás. Bueno, yo cuando estudio arquitectura, la frase que dijeron en primer día y con la que me quedé de toda la carrera, es que la arquitectura es el juego maravilloso de los volúmenes bajo la luz. Es decir, antes de la luz, un volumen o cualquier elemento no lo vemos. Y depende de la luz que haya, depende por donde ve y demás, un volumen puede variar muchísimo. Se puede jugar, aparte de, por ejemplo, artísticamente, aquí es prácticamente muy liso, pero se juega con las sombras, se puede jugar a algo que sea volumétrico, que quede totalmente plano, se puede acentuar el volumen, se puede acentuar texturas, se pueden esconder cosas, no solo con oscuridad, sino depende como si una tela, por ejemplo, puede esconder cosas o aparecer otras. Entonces, cómo, todo lo que escribimos, todo lo que vemos, cómo influye esa composición que tiene y cómo influye la luz en ello para decir cosas. A la hora de hacer una obra de teatro, nosotros cuando vamos como público, vemos a un actor, dos, cinco, sabemos que hay un director detrás, y luego pasan cosas que sí, alguien las hará. Bueno, en una obra de teatro, de teatro, de lanza, de cualquier cosa, no me refiero a grandes musicales, eso ya es, bueno, se te va a la olla, sino a una obra pequeñita, intervienen un montón de personas. Aquí he puesto un poco de ejemplo de gente que trabaja en el teatro, que está en el tipo artístico, dirección, turbinista, que es el que hace el diseño del vestuario, que está en la obra, pues en la obra, diseño de iluminación, diseño sonoro, y por último están los actantes, actores, bailarines, es como el último eslabón de la cadena, el que luego se ve, pero realmente es el último. Dentro del tipo técnico de un teatro, lo mismo está el cc técnico, que se formina toda esa parte técnica, luego hay un técnico de iluminación, normalmente van los celulares de iluminación, que se colocan los aparatos, dicen dónde van y todo eso. El técnico de sonido, lo mismo con los altavoces, los micrófonos y los tres cosas. Maquinista, que es el que mueve escenografía y aparatos. Tengidor, que es el que se encarga de coordinar la parte técnica con los actores y con los artistas y hablar con ellos. Y el encargado del vestuario, que es encargado de planchar, arreglarlo todo a la misma obra antes de la función. En una, por ejemplo, en esta función que he enseñado de Rojo sobre fondo gris, que se volvió el año pasado en el Romeo, era un cronólogo, un actor, o sea, pesado. Y aquí no vienen los dos tipos de teatro. Toda esta gente es la que ha interpretado la obra. Cada vez que se hace esta función, cada vez que se va de tira irá como mínimo, bueno, evidentemente, como mínimo, director técnico de iluminación y sonido, maquinista-tegidor, alguien de producción, y dos o tres de, bueno, de maquinista, de escenografía y todo eso depende del montaje. Para el cronólogo de una persona. Más en el teatro, que habrá mínimo seis, siete personas montando. Bueno, una cosa que se va a hacer hora y media. Esta obra, por ejemplo, tenía una cosa muy curiosa. Que la escenografía se veía todo, depende de cómo llega la luz, se veía como materiales muy vehículos, ¿no? O sea, si veis esta imagen, ¿de qué material creéis que está hecho? ¿Qué os recuerdan, os parece? Cemento. Cemento, ¿no? Y en estas, que ya entra más color, cambia un poco el, ya quería decir otra cosa, el espacio cambia un poco, sin cambiar los elementos. Puede ser. Te evoca a otro lugar, ¿no? Aquí igual es más un almacén, un taller un poco destazada, y aquí es que te hace igual soñar un poco más, te lleva a otro sitio. Bueno, aquí, lo que pasa en el teatro también es que las iluminaciones son muy difícil captarlas en fotografía, porque están hechas por el ojo humano, pero no para ser lavadas. Y de hecho, cuando estaban para ser lavados, están falseadas. Es muy difícil captar las cosas que podría explicar. Pero bueno, aquí casi no se ve, pero aquí hay una iluminación mucho más fría, en comparación con el fondo, que también haría que ese personaje resaltara, estuviera interesante. Esta obra tenía unas iluminaciones, unas imágenes preciosas. Sin embargo, yo después de verla, la iluminación no diría que estuviera bien hecha. O sea, había unas iluminaciones muy, muy chulas, muy bonitas, pero daba la impresión de que el diseñador de iluminación había encontrado unas imágenes muy chulas que quería meter sí o sí. Y entonces, cuando quería, él ya iba con el que no tenía nada. Pero no tenía nada que ver con la dramaturgia de la obra, con el texto, con el... Esta sí, pero los cambios, los estos, no tenía nada que ver con lo que te contaba la obra. Entonces, por ejemplo, esa iluminación que en foto funciona muy bien, que prácticamente funciona muy bien, dramáticamente, a nivel cuando está haciendo la obra, a nivel mímico, no funciona... bueno, está bien, es bonito, pero no te dice nada, no te transmite nada. Entonces, lo ideal es conseguir, aunque sea menos vistoso o menos aparente, que sea una iluminación que crea unos espacios que transmitan al espectador. Luego, otra cosa curiosa, ¿de qué material creéis que es esto? Es una tela pintada. ¿No? Una tela pintada. ¿Una tela rígida? No, solo está pintada. ¿Sí? A ver, es una... Es una, ¿no? Es una, ¿no? Cuando lo ves en directo, con esa luz, parecía que era madera pintada. Parecía que era un rígido pintado... De repente, con que luz, y decías, no, yo creo que hay volumen, pero creo que estaba pinta por encima un poco, con un aerógrafo, marcadas las sombras, las luces... Al final de la obra, llega un punto que se enciende una luz por detrás, y aparece un cuadro. Esa tela... se da a una gasa como esta. Un poco más abierta incluso. O sea, de repente como se iluminara ese fondo, que durante toda la obra parecía súper rígido y parecía muy opaco, al final resultaba ser transparente. Y resultaba esconder el cuadro de la señora sobre el fondo gris, que es un cuadro real. Y es lo que escondía detrás de toda esa tela. Entonces, la luz también nos crea unos efectos y hace que los materiales y los elementos puedan variar. O la percepción que tenemos de ellos pueda variar. Bueno, ya has ido un poco rápido, te estoy metiendo en... No, no, tu cantidad. No tienes nada que hacer. Si, ahora no queda. Bueno, a ver, estamos un poco sobre el proceso creativo, ¿no? De la iluminación. Es un poco el... Mi proceso creativo, a grandes rasgos, o sea, estoy metiendo muchas cosas que luego... Luego, realmente, a la hora de la verdad, cuando lo haces, igual no pasas por todos los puntos, pero bueno, es a bien tenerlos en cuenta. Tenerlos presentes. Entonces, lo primero en un proceso creativo es las posibilidades del elemento con el que vas a trabajar. Pues en este caso, la luz. ¿Qué posibilidades nos puede dar este elemento? La observación del comportamiento de la luz. No hace falta saber físicamente cómo trabaja, saber la temperatura de color que tiene, las landas, el tal... Los datos, luego a la hora de llevarlo a cabo, llevarlo al ordenador si necesitaréis hacer estos datos. Pero para hacer un diseño de iluminación, para hacer una composición, para tener una idea de qué quiero mostrar con eso, no es tanto el conocimiento teórico que tengo que tener de ese elemento, como la observación. El hacerme preguntas, el decir, a ver, si aquí por esta ventana está entrando esta luz, cómo me responde aquí... Mira, esto parecía una sombra, pero no sé si es la sombra, pues que justo esa madera cambia de color. Cómo... Todo lo que veis alrededor, ir haciendo preguntas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué es lo que me produce? ¿Será algo que me llama la atención? ¿Por qué es? Un favor, eso. Pues aparte de la observación, de la parte más teórica, o más que voy viendo y haciendo preguntas, están las funciones, las distintas funciones. La función expresiva de la luz, que sería... por ejemplo, una sombra muy marcada, te puede... te lleva a unos sitios, te puede crear más inquietudes, pues... todas estas funciones, o una luz muy difusa, muy reneblina... es una cosa diferente... toda esta función más expresiva, más... que simplemente la luz ya nos lleva a cosas, al expresión del alemán, unos peráculos, los dedos largos, la sombra que viene, que se acerca, a todas estas cosas. Luego está la función simbólica de la luz, que es una función más cultural, ¿no? Más ligada a nuestra cultura, a nuestros conocimientos de siempre, pues... para nosotros igual, una luz más fría, una luz... pues es más enorme, más nortefino, más neutro, una luz más cálida, que lleva a un interior, a algo más recogido, a algo más... más íntimo... Entonces, todas estas cosas, también es lo mismo, es hacerte preguntas y intentando explicar, a ver, pues igual, con mi cultura, o con... con estos referentes que tenemos, de... sobre todo será con las sombras, con las sombras y la iluminación, se dan mucho las funciones simbólicas, la expresiva, los colores también... todo esto. La función práctica de la luz, evidentemente, necesita una luz para ver. Puede ser para ver sin más, puede ser para apuntar ciertos objetos, para esconder otros, para... para cambiar ciertos volúmenes, o marcarlos, o averiguarlos... Bueno, función práctica. La función estética, porque nos da el resultado, unas imágenes diferentes, entonces, cómo se componen estas imágenes, y... cómo quiero jugar yo con esas luces, con las sombras que crean, y qué es lo que quiero crear con ellos. Y, bueno, el funcionamiento de la luz y de los medios que lo crean, finalmente, porque por mucho que a mí algo, una luz, me guste, si no... si no sé cómo crearla, o si no tengo esos medios, no voy a poder reproducirla. Entonces, y a algún punto sí que tienes que pensar, a ver, ¿cómo voy a poder recrear esa luz de otra forma? ¿Cómo puedo reproducir esa luz con los medios que yo tengo, con mis herramientas? En mi caso, los pocos, por más o menos con el ordenador. Bueno, aquí algunas imágenes del móvil bastante malas, la mayoría, pero bueno, de cosas, de luces que vas viendo, y ir sacando fotos, o ir mirando, y todo un montón de cosas. Por ejemplo, esto, esto y esto, es el mismo sitio a distintas horas del día. Creo que era hasta la mañana, hasta la tarde, anocheciendo, este concepto de anocheciendo, ya el azul rebotado en el río, con las luces, con adornos del puerto, con luces muy amarillas, muy naranjas, a qué no se evoca, los colores, al fin y al cabo, el color de luz. Los colores, porque el color de luz van muy unidos, ves como, qué significan estos colores, qué diferencia hay de eso, qué nos lleva, qué nos transmite diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Pilar de Zaragoza, con niebla, que parece que aquí crea como unos, como unas capas diferentes, ¿no? Un día que había muchísima niebla, y es que a dos metros, ya estaba de otro color totalmente, y estaba totalmente, iba cambiando. Bueno, aquí más, los mismos juegos, con máquina de humo, qué es lo que pasa luego con la máquina de humo, con luces de distintos colores, con la luz pasando por distintos elementos, apretando una luz, distintos conceptos de iluminación, pues esto se ve en el red, que era como Santa Cruz en una especie de circo de feria antigua, con los colores rojos, con las lucesitas, recuerda bastante a esto, con los colores, usando más rojo, con el terciopelo, con la feria, porque era, porque quería dar ese punto de circo, pero hasta conservar las lucesitas, el azul, bueno, y aquí hay distintas cosas, de cómo entrar por una ventana, cómo rebotar en plantas, cómo la luz de, cómo es diferente la luz de una farola, la luz de las farolas de la calle, si desdireccionadas, si va a hacer muchas sombras, porque tienes una farola a cada X metros, cómo da sombra un hilo de pita, que es un miror transparente, y solo se ve en la sombra, por ejemplo, bueno, diferentes cosas, que estoy jugando, y estoy inventando. Vale, luego a la hora de, ahora sigo diciendo cosas de, de la luz, del proceso creativo, por ejemplo, en teatro se usa mucho los cambios de, para hacer dos escenas simultáneas, que ocurren en el mismo espacio-tiempo, cambiando la temperatura de color, ya te da, te da ese juego, de los espacios diferentes, o dos tiempos diferentes, pero tú te los estás viendo simultáneamente, pero para, para distinguirlos, se juega con los cambios de colores. Por ejemplo, aquí, en esta escena, claramente, se ve claramente que, esto es un exterior, esto es un interior, y aquí hay dos escenas que están ocurriendo a la vez, probablemente, un distinto tiempo. que tú, el ojo humano, las ve juntas, pero que, percibes perfectamente, de que no están en el mismo sitio. Esta otra, esta otra, lo mismo, parece que aquí está sucediendo algo, casi que los ojos te van más a la sombra, a la imaginario de, de qué es lo que puede ser este cuerpo colgado, que aquí puede ser cualquier cosa colgada, una tela, y tú aquí puedes ver un hombre colgado, no sé muy bien de qué obra es esta, eh, me estoy inventando una historia, pero solo con esta imagen, ya te puedo decir, mira, puede ser, que, que han colgado a alguien, está aquí un ortado, aquí otro lo está mirando, aquí lo han juzgado, esto acaba de llegar, y lleva tarde para salvarlo, y este es el cuerpo del, del moribundo, una vez más colgado, por ejemplo. y solo una imagen, con un, una inteligencia iluminación, que cuenta una historia, bueno, parecido a lo de, realidad virtual, que estáis haciendo ahora, pero jugando con, con eso, con la luz, con, con una distinta expresión. Esto es de, Falstaff, Falstaff, que es una pieza que hicieron, hace dos años, creo, en el, en el Nacional, y era una pieza, que en el mismo escenario, contaba, distintas historias, sobre, sobre imitadores, impostores, y, solo cambia, hay algún elemento, que meten y salgan, pero cambia la luz, básicamente, y solo la luz, ya te cambia el espacio, completamente. El rojo del extremo, el, este más salido, porque había una versión, que era como del oeste, otros que era como en una fábrica, hoy en día era una fábrica, esto era una plaza en Polonia, que luego tenía una pieza de danza, una especie de gimnasio, y solo cambia la luz, realmente, es el mismo escenario. Vale. Aparte de todo esto, como os he dicho antes, de las posibilidades de la luz, y el estudio más teórico de la luz, está como contribuye, como va a contribuir la luz a nuestro proyecto. ¿Qué queremos que haga la luz en nuestro proyecto? Puede ser que, nosotros queramos que la luz, simplemente sirva para ver, o sea, que sea una cosa plana, que no queramos que haya ni sombras, ni simplemente, que se vea, y para que se vea necesitamos luz. Puede ser. O puede ser que queramos que la luz nos vaya a llevar a otros sitios, nos vaya a dar una cierta emoción, o crear cierto nervio, o que sea un elemento práctico, que haya que encenderlo, que haya que apagarlo, que haya que jugar con ello, para descubrir otras cosas. ¿Qué necesidades necesitamos cubrir con la luz? Puede ser desde una fecha de neón o alfab, que señale, hay que ir por aquí, hasta muchísimo más sutil. ¿Qué condicionamientos técnicos tengo? O sea, en mi caso sería, ¿en qué material técnico dispongo? ¿Qué me lo dispongo? ¿Qué voy a tener en los teatros? ¿Qué altura va a estar? ¿En qué espacios dispongo para ponerlo? En vuestro caso, son los condicionamientos técnicos, que tendríais en los teatros baratos, con los programas, con los ordenadores, pero también tendríais dentro de la historia a ver qué elementos se pueden utilizar que también sean coherentes. Aunque siempre, esto tampoco es una delimitación, porque siempre hay formas de hacer camas. O sea, siempre hay formas de poner una luz verde, si se quiere. Puedes poner un cúl delante o puedes poner que pase entre un campo de hojas o por una botella con un líquido verde y si la luz viene detrás, ya te va a teñir de verde. Antiguamente, los cocos, en vez de cuando había cifros y la luz de gas y todo esto, se usaban botellas. O con velas. Otros usaban botellas con líquidos de colores y eso es lo que tenía la luz en el teatro. Antiguán, Antiguán, Antiguán. Y el presupuesto del que disponemos. Bueno, en mi caso es fácil. Los teatros que se va a tener, que se puede alquilar, que no se puede alquilar, a qué tipo de teatro se va a ir. En el vuestro sería más una cosa de renderizados, de tiempos y de coordinación con el resto de elementos. Para crear una iluminación, la parte plástica, la parte estética, al final es una composición. Es lo que nos va a ayudar a esta composición de imágenes, de escenas. Les quiero herramientas tengo para crear cualquier composición. De iluminación, o de elementos, o una coreografía, me da igual. Cualquier composición. La escala. Puede ser una escala visual, con elementos de distintos tamaños, que juegan. O una escala más conceptual, más la sombra, lo que las luces, la sombra, lo que nos está... lo que nos dicen. La repetición. ¿Te imaginas? Puede ser una repetición literal, del mismo elemento, muchas veces repetido, muchas veces colocado, y cómo juego con eso. Con que sea todo igual, con un rayón diferente, con la repetición, conseguirla. Puede ser una repetición de luces y sombras. O sea, en este caso, al poner un... Aquí habría un proyecto de luz aquí. Un recorte, normalmente. Y entonces, al repetirlas, crear estas sombras al fondo, se repiten las personas, que es como... que no sabes muy bien cuántas personas hay en el mismo espacio. Con el mismo número de elementos, estamos repitiendo y ampliando esta escena. El contraste. Puede ser contraste de plano a volumétrico, contraste de colores, contraste de... de unas cosas muy quietas, otras cosas muy móviles, de... de texturas, de elementos... jugar con esa contraposición de elementos diferentes. Por ejemplo, el Bob Wilson, que siempre juega con... con colores muy saturados y con esos contrastes de... de la iluminación. Esto es todo iluminación. Lo que pasa es que juega con unas cosas muy concretas, marcas muy concretas y focos muy concretos. El actor tiene que estar exactamente en ese punto para que le pille así el foco y en la mano. Hay alguna pieza que tiene que la mano, justo cuando hace así, la tiene roja. Tiene que poner la mano siempre en el mismo punto y el cuerpo, porque igual está iluminado otro color. Entonces, es el juego con los colores, con el contraste de... de las iluminaciones. El movimiento es otro... otro elemento que tenemos. Puede ser un movimiento real, cosas que se mueven. Puede ser un movimiento de... aunque una escena esté estática, bueno, de hecho, esto es una foto, es estática, pero esto es un movimiento, percibimos movimiento, porque hay un desequilibrio. Entonces, puede ser este desequilibrio que ya nos tendrá un cierto movimiento, aunque la imagen sea estática. Puede ser movimiento real, esto sería los conciertos, que los pocos que se utilizan, son los pocos móviles, que se mueven para todos los lados, y que lo que hace la luz esta es adornar con esos haces de luz, con la máquina de humo que mete el achorrón para que se vean los haces de luz. Entonces, aquí la iluminación, por ejemplo, en los conciertos es... es estenográfica. Lo que hacemos es crear un dibujo con la luz, con los haces de luz. A la hora de las composiciones, tenemos que tener muy claro esto. Nosotros normalmente leemos de aquí para allá. En cualquier cuadro, en cualquier imagen, siempre nuestro cerebro, por cultura, por aprendizaje, va a ver lo primero lo de aquí arriba, ahí abajo, y lo que está en medio. O sea, los ojos van a ser así. A la hora de hacer una repetición, de generar unos patrones, a la hora de hacer una repetición, de generar unos patrones, tenemos que tener en cuenta todo esto. Porque, por ejemplo, podemos poner elementos diferentes arriba que si queremos llamar más la atención con uno que está aquí, igual no lo estamos ni lo vemos. Porque nos vamos a ir a esto. Entonces, de hecho, la primera práctica, que vamos a hacer ahora en breves, a ver poder hablar, va a ser para mirar esto. Para mirar qué pasa cuando tenemos una repetición, a ver cuáles son los elementos que miramos primero. Si un elemento es discordante, si un elemento es más diferente. ¿Cuál miramos primero? ¿El que es diferente o el de arriba a la derecha? Y la clareza, la verdad. Si hay dos elementos diferentes, ¿cuál nos va a llamar más la atención? Si hay uno que está en movimiento y otro que es un color por porito, vamos a mirar el color por porito y nos va a llamar más la atención en el movimiento. Entonces, todo esto, ahora haremos una pequeña práctica con unos cubetes que he caído por ahí, unas maderas, y demás. Y lo tenemos luego mejor luz. Vale, pues acabo de dar así un poco la turra a todo y luego ya los ponemos más con el taller. Vale, hay distintos tipos de luces. Estaría la luz referencial, que es la que hace referencia a algo concreto, que sería, por ejemplo, aquí es una iluminación básica, no me dice nada, lo único que te dice es que es un interior, probablemente a la general, con luz del sol. Hay la función más abstracta, pues que ya puedes utilizar colores, haces luz, sombras, pero que no te está refiriendo a ningún momento concreto, por ejemplo, esa iluminación, ¿no? Simplemente es más plástica y más, y más, bueno, te lleva a distintas emociones, pero no te explica nada de lugar, ni de hora, ni de momento. Otro tipo de luces abstractas, usando más colores, usando espejos, predicciones, esto sería la proyección móvil, como se mueve el actor, la proyección le va siguiendo, y la iluminación. Estos son distintos tipos, o sea, es una imagen de una caja, dependiendo de donde entre la luz, diferentes iluminaciones que se podrían crear. Entonces, por ejemplo, tenemos una luz direccional que viene de la ventana, donde quedaría, quedaría la sombra perfecta del Señor, una luz más plana, que vendría de fuera, que es más general, que ya de fuera y de arriba. Aquí tenemos una luz que viene de atrás, las sombras también marcadas, en la que lleva esta otra luz, una ascenital, más de arriba, que aplana un poco todo este espacio. Esta otra, por ejemplo, nos está generando aquí un poco más de volúmenes, esta está generando aquí, es más expresionista, nos está haciendo imaginarnos qué pasa, si algo quieres, como que te lleva a cosas distintas, y esta se queda totalmente plana. Esta es una iluminación bastante general, que viene luz de todos los lados, no genera sombras, con lo cual se ve el espacio, pero no produce nada. En las comedias, por ejemplo, la iluminación suele ser así. Suele ser muy limpia, todo iluminado, todo muy blanco, y nada más. Estos son distintos tipos. en las que hay sombras marcadas, normalmente son mucho más expresivas, o en las que hay oscuridad. Bueno, pues esta imagen, esto te dice más que una más plana, probablemente que esta más plana. ¿Cuál es la imagen de esta? ¿Sabéis? No sé qué. Que sea más... Podría ser de una película más de misterio, de miedo, de thriller. Las dos últimas, podrían ser, especialmente, las necesidades de, no sé, o de la vida. ¿Y por ejemplo esta? Yo os digo. No sé. Como que de repente ya ha pillado la policía y dice, o las películas, las películas superantiguas que dan, prácticamente, reacciones. Sí. No tenía tantas sonras, creo. Y... no sé, una más general, esto. ¿Te gusta algo? Nada, ¿no? Una habitación con un señor en una silla. Pues esto es lo que hacemos. ¿Puede ser que utilicemos la luz a veces sin un fin expresivo? Simplemente solo para iluminar y dejar que las cosas fluyan y mostrar? Sí. Sí, es lo que estaba comentando. Por ejemplo, en las comedias, en teatro, la iluminación es plana. La iluminación en las comedias, muy pocas veces, casi nunca, te va a decir algo, va a tener sombras, va a tener... Suele ser plana para que la... porque lo importante al final es el diálogo, o es lo que está sucediendo dentro. dependiendo de la historia que se quiera contar, de qué elementos queramos que cuenten, lo que decía antes, es la función que queremos juntar a la luz. Puede ser que la luz queremos que influya en esa historia, queremos que influya en esa dramaturgia, o no, o simplemente se use para ver. Es la primera pregunta que tenemos. A ver si quieres simplemente que se use para ver, que sea neutra, que no diga nada, pues es muy fácil, ya está. O sea, no hace falta tampoco... Pero, siempre que queremos ir un poco más allá, a explicar cosas, o a decir algo, darle un uso, aunque sea mínimo, que no hace falta que toda la pieza que vayamos a hacer, o todo sea con una luz así, o con una luz tan esto, pero igual hay un momento que es que nos ayuda, aunque luego el resto de la pieza sea plana. No pasa nada, pero igual, este señor está aquí tranquilamente, parece que está en su casa, poniendo la silla que ha comprado en Ikea, y no sé qué, y de repente viene esta luz, y resulta que este señor que estaba poniendo la silla, no la estaba poniendo, la estaba quitando, porque la está robando. Simplemente con un cambio de luz, igual ya te está cambiando la historia. Entonces, es bueno preguntarse qué quiero que cumpla la luz, y cómo puedo llevarlo, cómo puedo jugar con ella. Bueno, y estos serían los aparatos, que en este caso estaríamos usando. Estos son más de cine, los teatros son un poco diferentes, pero en cine se trabajan más, son más de luz, mucho más amplios. Pero bueno, son con distintos tipos de aparatos, que crean una luz diferente, más impulsa, más, estas sombras son más impulsas, o más nítidas, o crea eso, las sombras y la luz varían, dependiendo del aparato. Cuando tienes un proyecto de una iluminación teatral, una iluminación teatral, una iluminación teatral, una iluminación de cualquier cosa, lo primero es leer la obra, ver qué es la dramaturgia, preguntar al director, a ver qué tiene en mente, ver ensayos, ver lo que se está haciendo, ver el movimiento, el espacio, la medida de lo posible, porque no siempre se puede. Muchas veces el iluminador entra casi las dos últimas semanas, entonces igual no ha podido estar implicado en el proceso. Si puedes estar implicado en el proceso, pues, mucho mejor, porque aparte de que ves lo que se está creando, puedes contribuir, puedes hablar con el director y decir, mira, si aquí, igual, claro, como estamos haciéndolo, si se pone una luz aquí, y esta escena, en vez de estar ahí, pues facilita, o mejoraría, o bueno, cambia cosas. Hablar con el equipo artístico, con escenografía, vestuario y todo eso, para ver materiales, para ver qué va a influir todo, al final todo lo visual, se va a añadir una luz, o no, necesitas saber el resto del equipo, qué va a hacer. Plantear una propuesta de concepto, es que es una luz plana, o voy a hacer algo que sea más, con luces muy finitas, muy concretas, muy oscuro todo, y muy tal, y ver si guarda. Por tanto, la idea que vas teniendo, según van avanzando los ensayos, concretar ya los materiales definitivos, hacer pruebas de iluminación, con muestras de materiales, porque dependiendo los colores de la luz, dependiendo los colores de material, va a cambiar, realizar un primer planteamiento técnico, un presupuesto de necesidades y todo eso, ver el raider del teatro, que es el material del que dispone el teatro, en el que se va a hacer el estreno, y más o menos el resto del teatro, donde se va a llevar la obra, dejar las necesidades de, bueno, sin esto, aunque no lo tenga el teatro, habrá que alquilarlo, porque sin esto no pasa. Y por último, enfocar los aparatos, enfocar los aparatos, hacer las memorias, que es lo que vas diciendo de, bueno, esta escena tiene estas luces encendidas, esto ha acabado, la siguiente va cambiando todo esto, pues dejarlo con dirección, a ver si con el ensayo, a ver si esto funciona, o hay que cambiar alguna cosa, se hace un pase técnico y el estreno, y luego múltiples adaptaciones para ir a distintos teatros. Todo esto lo ideal es hacerlo desde que empieza la obra, normalmente se hace dos últimas semanas, una cosa así. Y aparte, como para estas cosas necesitas tener un teatro, pues esto se hace el mismo día, o los dos últimos días. Entonces, hasta ese momento, tú no has tocado un poco, no se ha visto la escenografía montada, o se ha visto, pero sin una iluminación, sino en una sala con lo que hay, y todo es, y todas las ideas que tienes que transmitir, son más conceptuales, son más de concepto que otra cosa. O sea, no puedes enseñar. Hay programas de ordenador, hay programas de wishy-wish, así, que te hacen las simulaciones, pero no tiene nada que ver. En conciertos, sí que se parece un poco más, porque sucede, porque sucede el movimiento, pero en teatro, no tiene nada que ver una simulación con lo que vas a ver en la obra y en el teatro. Así que la forma de hablar con el director, de explicarle tu propuesta, de convencer, de ver con el resto de materiales cómo funcionaría y tal, es con pequeñas muestras, cómo funciona la luz con otros materiales, y es explicando al director la propuesta con el imaginario, pues haciendo referencias a cuadros, a cosas que se hayan visto, a otras obras, a otros casos, pero, de una forma siempre muy abstracta, porque no lo vas a poder enseñar hasta los dos últimos días. Con suerte, hay veces que es el último día y tampoco te da tiempo a ir pero vas cambiando según vas haciéndolo ahora más veces. Pues, para hablar con dirección, con el director, directora, pues normalmente te sirves de estas ideas de concepto, de dibujos, las cárceles de Piranesi, o con la fotografía, o dibujos a mano, pues que esto, por ejemplo, más o menos, te lleva a la misma iluminación, aunque son cosas que no tienen nada que ver, pero te puedes hacer una idea de qué tipo de luz vas a ver en cuál es tu propuesta. Por ejemplo, un bosque, pues también, aquí vemos distintos tipos de bosques, pues a ver por cuál se puede tirar, va valiendo el color, una cosa, por ejemplo, que está, uno de todos, es esta, la nebrina, que se crea, el ar de luz, que se ve, pero parece que crezcan, o sea, hace falta máquina de humo, porque si no, no vamos a ver el ar de luz, y por mucho que pongas un poco verde, eso no va a aparecer en un bosque. Luego está un bosque más tenebroso, que esto probablemente, aunque aquí, no aparezcan sombras, si esto lo queremos recrear, en una escenografía vacía, en un espacio vacío, nos manejaremos con luces azules, blancas, algún contraste, con algún amarillento, y con sombras. Por ejemplo, esto, puede venir un poco de, esas luces, sombras, pues una forma de llevarlo a ese bosque, a una escena, podría ser una cosa así. Esto, por ejemplo, se haría con, con los tules o gajas, que depende de cómo se ilumine, se vería esto, si se ilumina por delante, se puede ver como una pared opaca. También tenemos cuadros, tiene una iluminación muy amarilla, o, con bastantes contrastes, como muy, muy oscura, o más difusa, más amplia, más fría, los mismos, estudios de color, dibujos, pues dependiendo de películas, pues bueno, tenemos la iluminación, y eso, cómo lo podemos pasar a color, las paso rápido, porque es mucho, O teniendo eso el color, la luz de, de esta imagen, cómo la puedo plasmar, de otra forma, ¿no?, en otro lugar. Por ejemplo, de estos, de estos cambios de luz, de este frío cálido, creo que hay varios, de estos, esta es la obra, Incemios, hace un par de años, en Romea, en Vespert, y han tenido unos cambios de luz, de fríos, con la luz que viene del interior de la casa, que sale del interior de la casa, solo con, solo con esto, era una pared blanca, que a veces abría la puerta, y al entrar esa luz, ¿no?, ya veías que dentro era, además un hogar, pero un hogar, un fuego, ¿no?, un hogar de, de la antigua, de la antigua, de la antigua Santa. Eh, otra cosa importante, es el que nos da la luz y el color, ese concepto. Entonces, hay, para todo, lo ideal es tener un, pensar primero un concepto de, lo que, la imagen o el, la iluminación que quiero llevar a cabo en toda la vida. Por ejemplo, en, yo no soy de videojuego, me parece así, eh, pero, por ejemplo, ya solo en la imagen inicial, del concepto, aquí vemos que va a ir, amarillos, rojos, que va a ser una iluminación cálida, que va a ser una imagen, tiende a cálido siempre, incluso la nieve, es muy frío, sobre todo en contraste con aquello, pero tiene como una veladura, un tanto, una cálida, que aquí no se ve bien, pero si comparamos, con otro juego, que es mucho más frío, toda la iluminación, y toda la imagen, toda la estética, si comparamos esta nieve con esta, se ve que aquí hay un, se ve un sol que desliza por aquí, un cierto tono, incluso en las imágenes frías, en lo que tendrías, en lo que tendrías, tendrías, en más azul, tiene ese filtro, tiene ese toque, ¿no? de concreto, en verdes, en azules, está mucho más frío, con el contraste de los rojos, del standard, solo con la imagen inicial, lo mismo, podemos ver que va a haber cierta polución, que vamos a ir por los fríos, y que va a haber contraste de amarillos, fríos, y lo único que no está, o sea, que no está desaturado, o no está tan desaturado, los amarillos, que son lo que no, creo que venía más. Al final, es una imagen de concepto, o una forma de concepto, que se extiende un poco, a la forma de iluminar, y demás, por todo, digamos, por todo el juego, o por toda la, el teatro, la imagen, en este caso. Que no significa, que no se pueda salir de ahí. O sea, puede ser, todo, más o menos así, y que haya escenas, que haya momentos, que cambie totalmente. Siempre y cuando, entre eso, dentro de ese lenguaje, ¿no? Que no, no, no choque. Juegos de luz, y de sombras, por ejemplo, en este videojuego, Inside, la luz es súper importante, y además, es súper expresiva, ¿no? Solo con esta imagen, ya se ve ya, el niño que va hacia adelante, la luz que viene, que se la come, los elementos enormes, con la persona muy pequeña, las sombras que come. Y ya solo el cárcel, aparte de, o sea, solo en el inicio, aparte de los colores, ya el que él esté mirando para adelante, esta composición, ya es, cambiaría totalmente, si él estuviera aquí, mirando para allá. Entonces, es como este, avanzar, y lo que viene por aquí, que te está comiendo, lo que decíamos, de ir de allí para aquí, lo mismo, vamos avanzando, siempre significa, vemos diferente, si mira para un lado, que si mira para el otro, si recorremos hacia un lado, es, es avanzar, si se recorre hacia el otro, ya lo percibimos, casi como huida, muchas veces. Estas son más imágenes, lo mismo, la iluminación, la iluminación más infusa, que viene de, de una bañera, de un jugante, aquello, el cambio, el contraste del interior, el exterior, las sombras marcadas. Bueno, también son juegos de, de iluminación, con pantallas, y con, y con tules. Y este ya sí que lo voy a pasar muy rápido, porque, no sé qué hora es, pero me estoy, me estoy, Ah, me estoy jugando. Vale, bueno, cinco cosas, que además ya las hemos ido diciendo. Para alentarnos en el mundo que nos rodea, percibimos las apariencias en su vesibilicidad, las manipulamos a través del sistema ojo-cerebro, y consideramos lo elaborado como verdad. Todo lo que vemos en sí, pasa por nuestra cabeza, con lo cual, todo va a ser nuestra verdad. Tiene, no tiene por qué ser, la verdad es la verdad. Aunque, en la misma sociedad, con las mismas culturas, con la misma cultura, y las mismas costumbres visuales, normalmente, tenemos ya varias cosas como estipuladas, y a las que estamos acostumbradas, y a las que probablemente todo el mundo vea igual, aunque, probablemente la mitad de lo que estamos viendo, no nos hemos imaginado como exista. El estímulo visual no existe, si no existe contraste, si no hay contraste, en la hiperfección, si hacemos un cuadro de, no sé, de un paisaje elevado, con un conejo blanco, en el que no hay contraste en nada, solo veremos una jornada luz. Entonces, si no hay contrastes, sombras, luces, contrastes de color, no vamos a recibir nada, lo veremos todo listo. De por si la luz no es visible, sin materia que la descompone, lo que decíamos con la, con el humo, con las partículas, para verlos antes de luz, para hacer dibujos con la luz, necesitaremos un choque contra algo, hasta que no choque contra un objeto, no, no, no la vemos por si misma. Bueno, situación conflictiva, fuertes contrastes, y nivel de iluminación alto, sin embargo, los objetos son predominantemente oscuros. Los dos datos, se contradicen por lo que, se crea inseguridad, y que, pues eso, que cuando estamos viendo, por ejemplo, un elemento muy oscuro, un neágulo, en una superficie muy blanca, nos llevará mucho la atención, porque, ese elemento que absorbe la luz, al estar tanto trazado, con todo lo de alrededor, nos crea una cierta, un inquietud, ¿no? y esas cosas también, que llaman más la atención. Bueno, cuanto menos saturado, se ve un elemento, un color, más o menos, para representar la luz, y la sombra, cuanto más saturado esté, es que, ¿dónde hay una imagen? la capa de, la capa de, un poco de, espera, vamos, perdón, el baño, baño, si os fijáis, en el juego, yo voy a jugar, y es que, solo voy a mirar la capa, está tan saturada, que no tiene una sombra, o sea, hay todos sombras, todos cruces, nunca cruces, pero la capa es una mancha roja, que le sigue a la risa, por todos los lados, o sea, el carente de vida, es, entonces, la saturación, también, nos matará, la eliminación. Bueno, pues, sería la naturaleza, los animales, varían su, su color, teniendo en cuenta, por ejemplo, los seres, que siempre desvaladas, las luces de arriba, son de un color diferente, de arriba, de abajo, para parecer planos, sino para parecer atractivos, y atractivos. Los pantalones, que está de moda, que esté esto, más raspado, más claro, y puro, y tal, es para crear, sus volúmenes, para parecer atractivos, menos atractivos, menos atractivos. Por ejemplo, ¿cómo lo percibís vosotros? ¿Esto sale hacia afuera, o hacia adentro? Fuera. Sí, ¿no? Nada, es un dibujo. ¿Y este? ¿Estos? Adentro. Adentro. Adentro, ¿no? Es lo mismo, pero tirado. Nada. Estos son estos. Pero al estar girado, al ver la segunda por abajo, nosotros, inconscientemente, decidimos que la luz tiene arriba. Porque nuestra fuente de luz habitual es el sol, o las lámparas, siempre la luz tiene este de arriba. Entonces, vamos a leer los objetos y todo, aunque sólo sea una mancha de color, oscuro. Vamos a aprender a leer que la luz viene desde aquel, y que si hay una mancha de color oscura para abajo, eso es una sombra. Por lo tanto, vamos a acelerar los volúmenes en función a esa luz imaginaria, que nadie os he dicho, pero la luz también es desde arriba. Entonces, si a esa imagen mismo, le pusieras un poco aquí, o sea, una luz que se vea claramente que aquí viene un poco, porque hay una lámpara y todo lo menos está oscuro, ya recibiríamos exactamente lo contrario. Si nos forzamos a intentar verlo, a imaginar que hay un... Cayo para intentar verlo al revés, todo hay que imaginarlo y, por lo menos, que hay una lámpara aquí y ya lo voy viendo al revés. Pero vamos avanzando, porque tenemos tan integrado esto de iluminación que viene desde arriba, que cualquier cambio de paradigma nos desvuelva. Bueno, sin más que cuando hace el atardecer, que va cambiando el sol, cambia la luminosidad, estamos acostumbrados a ese cambio y a los colores que van cambiando. Pero no lo apreciamos plenamente. Realmente, al bajar la iluminación, por como se han hecho nuestros ojos, los colores los encienden a brisas. Lo que pasa es que, como sabemos los objetos como son, sabemos dónde estamos, no lo percibimos ese cambio. Cuando hacemos una iluminación débil, si tenemos en cuenta esto, ese cambio de saturación de los colores, la representación será más fácil para representarlos. Son cosas que tienes que hacer con el esfuerzo de verlas, porque naturalmente no lo saben. Estamos acostumbrados a verlo, a verlo tal cual. Y ahora mismo, cuando vemos un objeto con una luz, que se contravice, no sabemos dónde viene esa luz, podemos imaginar que es de cualquier cosa. Entonces, ahí ya paso a la imaginación, a especificar de dónde puede venir esa luz. ¿De qué puede ser esa luz roja? De la ambulancia. De la ambulancia. De la ambulancia. O de. O de un mar. ¿De la ambulancia? De la ambulancia. De la ambulancia. que es, bueno, estar bien todos en cuenta y conocerlos de la sombra, que siempre se ha jugado con la sombra, que es el pan, que es la sombra, es un complicado de nosotros, que nos sigue, que nos espía, que está presente durante el rato, pero que no controlamos, porque en nuestra cultura hay ese rollo con la sombra siempre, con la oscuridad, que siempre está todo iluminado. En las pinturas, por ejemplo, lo que utilizaban, entonces las sombras, todas las pinturas son animaciones, porque estaban concebidas para verlas, con una antorcha que ya se iba moviendo y se iba moviendo por la piedra, y al mover la antorcha, al mover la iluminación, el objeto otra cambia. Y luego eso, la sombra y la oscuridad, que desde tipos inmemoriales se asocia siempre a los negativos, porque es donde, en la oscuridad, es donde salgan los peligros, ¿no? En la luz, es donde está el conocimiento, donde está, donde puedes valerlo. Lo mismo. Cosas de la luz, de la sombra, a quién nos ocupa la oscuridad, a quién nos ocupa las sombras. Por ejemplo, hay imágenes de mi caso, los padres de mi caso, que son parecidos, pero lo único que cambia es que la sombra de personas diferentes. ¿Quién os dice lo mismo, cada tres imágenes? No. ¿Cuál es más a menos? ¿Cuál es más? No. ¿Cuál es más? Yo no recuerdo. Nada es la que hemos dicho, que no percibís personas, que solo percibís las sombras… ¿Cuál es más? No. ¿Cuál es más que lo comprimido, la palabra de todo? No. ¿Se llama donde está sobre ella, o…? Lo que te va a empezar sobre ella, o…? Bueno, cuáles son las sombras, y puede ser una figura, puede ser una sombra, simplemente el poco de luz está… en otras posiciones, más antes, más arriba, etc. Por ejemplo estas cosas, simplemente con cambiar el punto de vista, provocan cosas totalmente diferentes. Y es la misma escena, incluso puede ser el mismo hombre. Solo que el poco de luz es diferente, al final se pone detrás de la persona, y aquí se ha puesto objeto delante de la persona y se ha puesto la foto con alguien. Puede ser exactamente lo mismo, pero lo estamos percibiendo de una forma muy diferente, solo con la iluminación. También el concepto clásico de invierno, de demonios, de anticipación de la luz, de estos monstruos que van creciendo, como se pueden jugar con esas sombras. Peter Pan, siluetas anónimas que observan. Nuestra transferatu, la sombra, las dedos, una grande, si se acerpa. Como mismo, no vemos a las personas, solo vemos a la sombra. De la imagen inicial, si os fijáis, es una iluminación bastante general, no tiene sombras marcadas, no es bastante difusa. Si os fijáis, a cuando vas caminando y la iluminación cambia todo, ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es más? ¿Qué diferencia hacéis? ¿Qué os transmite una y qué os transmite otra? ¿Qué os transmite una y qué os transmite una y qué os transmite otra vez? ¿No? Mucho más sensaciones más... ...todo a un tipo de... ...dices que me haces en el otro. ...que es la sombra, por el color más apagado de... ...no, más soledad, etcétera, 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 etcétera. ...es que hay que tener un puerto, no... ...no aloja, es como la del otro. Se ve también un poco por eso, parece que se ve más pequeña en el dogma ahí que ahí, ¿no? Siendo además esos objetos más grandes, o sea, realmente se veía la más pequeña en esta. Bueno, por eso hay que ir planteándose cada vez que se ve para no poder reproducirla y poder ir avanzando. ¿Creéis que se vería lo mismo esa imagen que fuera acá al otro lado? ¿Te has ido avanzando hacia allá? Si tú has visto la realidad que tiene que guardar la imagen antes, está volviendo. Sí, no, está viendo que la teoría conocida, es como que parecía a lo desconocido, ¿no? Estas cosas, no tengo que ver más en doblada, pero sí, cuando lo ves al revés parece totalmente diferente. Bueno, ya acabo, esto es lo último. Pero bueno, las conclusiones es la importancia que tiene el diseño de la iluminación. Se cree con ella incluir la patrulla y encarnar la forma de ver y sentir las cosas. La importancia del uso de la luz, de la oscuridad, de las sombras, en realidad no existe. Las oscuridades existen, las sombras se pueden utilizar para crear imágenes más impactantes o cosas que no enseñan todo. Que lo que vemos no sean solo los objetos y ya está. Que si igual está la sombra del objeto, no sientan más que siendo nuestro objeto. Igual si hay una iluminación, que se pueden utilizar, no hace falta, que igual no se necesitan los objetos y ya está. Pero también está esa otra opción, ¿no? De dejar la imaginación de no dar por todo un hecho. Dejar la imaginación de que está el espectador, o el que va a jugar, o el que va a ver, la biblia, su experiencia. Dejarle a su imaginación que se invente, que se imagine que se asombran esos objetos misteriosos, que es eso que viene. No lo garanto así de primeras. La importancia de tener un imaginario amplio, que se salva de nuestros referentes habituales, que a la hora de expresar nuestra idea a visitar las personas, si solo tenemos entretenentes de lo mismo que estamos haciendo, al final parece que estamos trabajando. Para ellos sin poder explicar una iluminación no habrá de crearlo. Solo digo, esta escena me gustaría que fuera como, aquí está esta obra, pues bueno, esta escena se hace en medio. Y esto, pues como en esta película, esta iluminación, y esto, al final lo que estamos haciendo es un balcubrillo, de cinco iluminaciones, y de cosas de otros sitios, balcubrillo y mezclarlo. Vamos, tenemos referentes más amplios, más abiertos, que nos hacen investigar, plantearnos, cómo puedo llegar a crear esas luces, esas sombras que veo en este cuadro, que realmente esas prácticas no tienen luces ni sombras. Pero cómo no lo consigo llevar, esta imagen, esto que lo tengo de aquí, cómo lo llevo con luces, cómo lo llevo a esta escena. Y en ese trabajar es donde también se crea un propio enguaje de cada proyecto, que no es un poco de cosas que de otros. Y la importancia de ver y mirar a nuestro alrededor y planteárselo absolutamente todo. Sobre todo cuando haya algo que llame la atención, que no nos guste, que nos guste mucho. Cuando haya algo que te mueva a cualquier cosa, plantearte por qué. ¿Por qué? ¿Por qué se me van los ojos hacia esa lámpara? ¿Por qué voy más a miraros a vosotros que a ellos? ¿Por qué estoy más cerca? ¿O por qué está a ese lado? ¿O por qué hay una cámara blanca que me está relojando un montón y entonces la veo? O sea, ¿qué hay alrededor de lo que me llama la atención y por qué? No, no lo habéis pasado ahora, pero estoy emocionando con la luz, ¿verdad? Sí, es importante. Sí, es importante. ¿No? Pues eso, según vais, ir planteando siempre por qué os llamamos a la atención a las cosas, ¿por qué miramos más hacia un lado que hacia otro? Porque todo eso, a la hora de transformarlo, de una forma artística, a la hora de crear, os va a ayudar mucho y ahora acabo y a poder hacer que la gente sienta o vea las cosas y vea lo que vosotros queréis especializar. Y vaya a entregar, ahora que estáis haciendo la práctica de realidad virtual, que entreguen esos espacios y podréis más o menos llevarles a donde queréis llevarles. No solo las pijadas de la historia, no solo las pijadas. Pongan una anita, han hecho la comida, han hecho todos una mierda, y luego venían sus padres, entonces han ido a la casa y han robado un montón y no le da tiempo de crear la basura y está escondida detrás de la boca. No te lo entiendes. Pero bueno, no solo es la historia, sino que si a eso le pones una luz diferente o una forma de estar, si esa basura está en medio o está escondida o tal, ya resulta dos o una otra cosa. Ya igual no habiendo su madre, sino que, lo que sé, ha habido una relación fundida. Por qué cosa. Pero plantearos siempre las cosas de la luz que os tengan la atención y qué queréis luego a la hora de hacer algo creativo, hacer algo físico, qué es lo que queréis resaltar, qué es lo que queréis esconder, qué es lo que queréis que se busque. Y que sea el premio de, porque si lo que queréis, sería algo que le queréis dar un valor especial, está teniendo a vista perfectamente iluminado, los lugares no se ven porque está ahí, perdón. En cambio, si se juega un poco con el espectador, que lo busque, que lo encuentre, que llegue de alguna forma, que pase por diferentes emociones, que pase por diferentes lugares visuales, plásticos, para llegar a los diferentes sitios, los objetos no van a tener un significado diferente. Y bueno, vamos a jugar ya, ¿no? Y bueno, a todas las preguntas. Gracias. Gracias.